Es pez con lo que nos habla. Hoy vamos a hablar de algunos de los alimentos vivos para los peces. Entre los alimentos vivos tenemos principalmente la teña, la punta de agua, la bruta magna, la taña, también el gozano, los microcubosanos, la anguila, el vinagre y otros alimentos vivos que nuestros peces pueden consumir. Es pez Colombia los saluda. Pero también hoy tenemos aquí los llamados corbólogos del maní. Eso es proteína, el gozano es una proteína. Este también es un alimento vivo para peces ya más grandecitos, no para los peces ya más grandes. Ya por ejemplo en los gubis por ahí 4 meses, 5 meses se le podría dar un gozanito en el corbójo. Y a dos vetas también a medida que van creciendo. No a los alevines porque no se le trae a los alevines. Generalmente se cogen las larvas del robojo del maní, son las que echamos para alimentar a nuestros peces ya más grandes, que pueden ser cíclidos, pueden ser las espadas, molineses, aún rupis. En el caso de las vetas o de los machitos de la sembrita se va a producir más huevos si nosotros le damos esta clase de alimento. Va a producir, si se le da por 15 días todos los días un gusanito, a la de 31 gusanito van a reproducirse más. También va a aumentar el número de alevines en caso de los cúmplices o de las espadas al darle esta clase de alimento. Y así prepararlas para el beso. El corbójo de maní no es difícil cultivar o tener una cepa de corbójo de maní se reproduce muy fácilmente. Generalmente deben, yo los tengo en estas bacillutas plásticas donde aquí en Colombia las usamos para las ensaladas, para otros productos con su tapita. Hemos abierto varios huequitos, es muy bueno tener bastante aireación en las tapitas, así los mantuvimos tapados o también los podemos dejar sin tapa. Ellos se van a reproducir ahí y muy importante es que lo dejemos en una zona oscura, porque si no se le ponen, entonces ellos son sensibles a la luz y se van a responder y no se reproducen tanto si no están en una zona oscura. Se alimentan generalmente, yo les he hecho, aquí les hicimos calado o con tostadas, se les puede echar, también se les puede echar una vez a la semana un pedazo de, una reglameadita de zanahoria. También maní, como son los huevos de maní para comer. Y avena, generalmente la avena debemos tenerla siempre un poco de avena, porque ellos se esconden en la avena y se la comen también. Si queremos que tengamos éxito, debemos guardar esas cosas que son las principales para alimentar. También es muy importante que se lo demos y acostumbrarlo, porque a veces lo ven pero no se lo comen. Entonces, empezar desde la edad, cuando ya tengan la edad, enseñarles que pueden comer con otros animales que lo coman. Entonces, si ellos van a aprender a comerse los gusanitos, eso es todo por hoy. Muchas gracias y Dios los bendiga. Eso es todo por hoy. No olviden darle me gusta, comentar, suscribirse si no se ha suscrito y darle click a la campanita para que le avise que hemos subido un nuevo video. Agregamos un video y una lista de reproducción que le pueda interesar. Además, le dejamos nuestras redes sociales. Dios los bendiga y gracias. Gracias. Gracias.